Ya estamos de regreso con más información del espectáculo, ya le adelantaba al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con el maestro Enrique Metínides, quien es pues un destacado fotógrafo que tiene casi 50 años de trayectoria de carrera, ha trabajado para importantes fuentes periodísticas y está en boca de todos. Bueno, su trabajo siempre ha estado en boca de todos, pero hoy particularmente porque se está dando a conocer, se está exhibiendo este documental que se llama El hombre que vio demasiado, que narra precisamente su historia en la fotografía policiaca, en la fotografía de la nota roja y pues es un verdadero honor para mí platicar con él sobre su trabajo que en muchos países, en Londres, en Nueva York, es considerado como arte. Realmente su fotografía es considerada como artística y por eso le estoy haciendo la pregunta del día que le estoy haciendo el día de hoy. ¿Usted considera que la fotografía de nota roja es artística? Esa es nuestra pregunta del día. Don Enrique, es un verdadero placer tener la oportunidad de platicar con usted el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, esperando pues lo que necesiten saber de mí, estoy a su orden. Hay tantas cosas que quisiera yo preguntarle, don Enrique, sin embargo, tengo entendido que este documental surgió primero como la idea de hacer un libro con todo el acervo que usted tiene, con todo el material fotográfico que usted tiene, que ha recabado durante su larga trayectoria, pero era tanto el material que decidieron hacer este documental El hombre que vio demasiado, ¿cierto? Se hicieron las dos cosas, me hicieron un libro, están tres idiomas, y inmediatamente después un documental que se convirtió en película porque dura dos minutos menos de hora y media, pero tratando de mi historia, digamos, y de la historia del reportero gráfico que es peligrosísimo. Así es, de hecho, este documental tiene dedicatoria, ¿verdad, don Enrique? Pues la verdad, lo que querían hacerme era qué caso había ido, lo que había sufrido, porque yo empecé a tomar fotos desde los nueve años, inclusive a esa edad ya se publicaban fotografías en la prensa con mi nombre, por eso en Europa me tienen catalogado como el fotógrafo más joven del mundo, de que se publiquen fotos en periódicos, sí, sí. ¿Cómo empezó su carrera? ¿Cómo empezó este gusto por fotografiar la fuente policiaca? ¿Por qué antes se le llamaba fuente policiaca, no nota roja? Se llamaba nota policiaca. ¿Nota policiaca? Ese era el nombre. Lo que sucedió es que mi papá tenía un negocio, mis papás nacieron en Atenas, Grecia, y vinieron, iban a Chicago y pararon en Veracruz para seguir a Chicago y cuando bajaron del barco para tomar otro, le robaron todas sus cosas y se tuvieron que quedar y vinieron con miles de trabajos a la ciudad y estalló la guerra, entonces mi papá tenía un negocio de, vendía cámaras, revelaba rollos, fotos, junto al Hotel Regis, a los turistas. Y yo me iba solito, muy seguido a ver películas de gases, de episodios, porque había un cine en cada cuadra, lo que es Lázaro Cárdenas ahora. Entonces yo me llevaba hasta la camarita que me regaló mi papá porque cambió de negocio, hizo un restaurante y una de las cámaras que vendía me la regala con rollos y yo quería tomar fotos como en las películas. Uh-huh. Y lo que se dio que en el restaurante yo ya tenía una colección de fotos de choques de carros porque me encantaba ir a las delegaciones de policía, paraban los carros en frente o en el lugar donde chocaban. Uh-huh. Y entonces ahí me invitó el Ministerio Público y el juez calificador a tomar fotos a la séptima delegación porque eran clientes de mi papá en el restaurante y ahí empecé yo a ver este y a tomar fotos ya de cadáveres y de detenidos. Tengo infinidad de fotos, teniendo yo ocho y yo apenas cumplí nueve años. ¿Cuántas fotografías tiene actualmente, maestro? No, pues es que imagínense, 50 años colaborador ya trabajando. Exactamente me faltaban dos meses para 50 años, pero diario, ¿eh? Diario. Es increíble, yo vi lo que no se imagina. El hombre que vio demasiado. Lo que me metió al medio periodístico fue que conocí en un accidente a un fotógrafo del periódico de la prensa, Antonio Velázquez, y me dijo que por qué tomaba fotos de un choque donde él estaba tomando fotos para el periódico. Digo, es que las colecciono, lo fui a ver al periódico, le encantaron y me hizo su ayudante, pero fíjese yo a los nueve años ya entraba a Lecumberri, al hospital Juárez donde se hacían las autopsias, ahí retrataba a los cadáveres, ¿no? O sea, la procuraduría, jefatura de policía, y no me lo va a creer, pero a los nueve años yo ya me subí a los carros de bomberos con él, que antes eran muy amigas los bomberos, la policía de prensa, y tomaba unas fotos que era primera plana con mi nombre, y yo iba a la primaria, fíjese. Es increíble esa historia, el destino. Oiga, ya decía usted, hablando de colecciones, que usted coleccionaba esas fotografías, todo fotógrafo es un gran coleccionista, pero en su caso se cocina aparte ese tema, ¿no? Porque no nada más colecciona fotografías, don Enrique, también colecciona otras cosas. Bueno, tengo una colección que ya son tres mil piezas de carros de emergencia, tengo carros de bomberos, ambulancias, patrullas, figuritas de bomberos, de socorristas, de paramédicos, de policías, y ya mi colección es de tres mil piezas. Impresionante. Aparte tengo una colección de ranas, porque yo no me podía ir a trabajar ya trabajando y todo. Sí. Si no traía en la bolsa una figurita chiquita de una rana y una estampa de la Virgen de Guadalupe, que también tengo una colección enorme, cuadros y todo de la Virgen de Guadalupe. La ranita para que me diera suerte y la imagen de la Virgen para que me cuide. Y siempre fue así. Pues fíjese, tuve 19 accidentes, pero mucho más que no me pasaba nada. 19 de muerte. Tengo nueve costillas rotas. Me dio lo más grave un infarto trabajando. Me atropellaron dos veces tomando fotos. Qué bárbaro. Tres días muriéndome de hambre y de frío. El oficio, el oficio del periodista gráfico. Pero quiero preguntarle, don Enrique, me llamó mucho la atención al ver el documental y por eso le estamos preguntando a nuestro auditorio el día de hoy si consideran que la fotografía de nota roja o policiaca se puede considerar artística. Porque en muchos países su fotografía la consideran artística y de hecho me llamó la atención en su documental escuchar a Michael Hoppen, a este galerista, coleccionista experimentado en el tema de la fotografía. Cómo hacía referencia a este caso en particular, a esta fotografía en particular que es impresionante. La fotografía de la señora Legorreta, esta mujer que murió atropellada en 1979 ahí cruzando la calle de Monterrey. Y de verdad es una fotografía. Él describía algo que a mí me llamó la atención con un hermoso horror. ¿Puede tener el horror belleza, don Enrique? Pues fíjese que yo trataba de tomar fotografías que no se viera el morbo, que no se viera la sangre, que no se viera lo que impactaría a cualquier persona si no buscaba yo la foto artística. Así es. Mis fotografías las tienen consideradas en otro concepto, no las de ahora sangrientas. Yo siempre trataba de tomar fotografías que no se viera el dolor, inclusive conseguía fotos en vida de las víctimas. Tomaba fotografías hasta de animales que había en las casas, como una vez un perico, en una casa matan tres mujeres. Yo tomo fotos de todo, las mujeres, la foto en vida de ellas, la casa, todo. Y la primera plana fue precisamente un perico adentro de una jaula y el encabezado, porque era primera plana, decía el testigo del crimen. No había necesidad de publicar fotos de los cuerpos, que no se hacía. Solamente que fuera muy, muy importante, por ejemplo, cuando murió Javier Solís, que me tocó ir. Muchos artistas que me tocó, toreros, que la gente no creía que había muerto y se tenía que publicar. Pero aparte se retocaba la fotografía antes, sobre todo de blanco y negro, para que no se viera horrorosa. Entiendo. Don Enrique, nunca un México tan violento como el que estamos viviendo ahora. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, mire, yo, si iba a un secuestro al año, yo era el encargado de la nota policíaca, pero un secuestro al año era mucho. Un asalto al banco era mucho. Había mucho crimen pasional, eso sí. Había, es más, el que robaba nunca ni lesionaba a la víctima. Ahora la matan hasta porque no trae dinero. Así es. ¿La violencia ha dejado de ser nota, don Enrique, a su parecer? No, lo que pasa es que ahora es más llamativa por el tipo de fotos. ¿Nos hemos acostumbrado a la violencia aquí en México, don Enrique? Bueno, el periódico ya no se vende tanto como antes. Antes se vendían, que inclusive a las once de la mañana volvían a hacer tirajes de miles de ejemplares. Pero a la gente le gusta y se quiere enterar. Nada más que ya no se entera como antes. Antes se enteraban de todo y ahorita se sabe tres casos de cada cien. Se ocultan, pues. ¿Por qué nos llamará tanto la atención, la muerte, el horror? ¿Será nada más morbo, don Enrique? Fíjense que también hay morbo, porque no se sepa que mis fotografías se hicieron famosas muchas por la gente que está observando el crimen, el accidente, el incendio, el todo. Yo le llamo el mirón. Siempre, siempre, siempre se llenaba de gente que quería ver de cerca todo. Inclusive cuando llegaba un accidente de camión, de coche, volcadura, se subían hasta los carros porque querían verlo de cerca, querían salir en la foto. Entonces el mirón, el metiche, que yo le llamo también, siempre ha existido. Entonces la gente quiere ver qué pasó, qué pasó. Pero este querer ver, don Enrique, también es un reflejo, es un reflejo nuestro, ¿no? De alguna manera ese temor a morir como esa persona ha muerto es lo que nos llama la atención de ver cómo murió. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Pero así ha sido toda la vida, ¿eh? Así es. La gente quiere ver, quiere saber qué pasó, quiere enterarse, quiere ver. Inclusive le digo, quiere salir hasta en la foto. Así es. Es un asunto muy natural, ¿no? Sí, sí, sí. Don Enrique, ojalá que yo tenga la oportunidad de conocerlo porque le repito, para mí es muy frustrante tener el tiempo encima y estar hablando con una personalidad como usted que tiene tanto, tanto que decir y tanto que mostrar. Lo que nos queda es invitar al público a que vea este documental, a que no se lo pierda. Es un trabajo muy bien hecho y yo lo quiero felicitar a usted por estos 50 años de carrera, de trayectoria en una profesión tan complicada como la suya, don Enrique, de verdad. Si me permiten más un segundito rápido. Por favor. En el museo, en el museo del estanquillo de Carlos Monsevay, hay una exposición de fotos mías en el cuarto piso que es entrada gratis. Toda la semana, menos más, está abierto. Invito al público que la vaya a ver. Pues gracias por la invitación, don Enrique. Le mando un abrazo enorme y le agradezco la comunicación. Bueno, me llama y nos vemos cuando guste. Será un placer para mí conversar con usted y ver su trabajo, don Enrique. Muchas gracias. Gracias a usted. Es don Enrique Metínides. Es el hombre que vio demasiado. Es el título de su documental y la historia de su vida. Pausa y regresamos.